hola cómo le va bien espero que esté yendo bien y bueno en este vídeo particularmente quería comentarles de una charla con un con alguien bien y entonces es que aparentemente no entiende o sea no se entiende cuando yo hablo de gráfica dedicada tipo cosas particularmente me dice o sea que la tarjeta que no es de no es dedicada a juegos bien es como que no entiende concepto de gpu y en este caso gpu y o sea y gpu y gpu bien entonces vamos a hacer una atención hacia otro lado y vamos a venir nuevamente bien vamos a explicar vamos a mostrar lo que sería una gpu bien esto es una gpu convencional o sea una gpu normalmente se conoce como gpu externa o gpu dedicada bien es esto esto es una gráfica estaba conectado por un puerto pc express bien bien pero actualmente existe algo llama y gpu que es la gpu integrada bien vamos voy a simplificar mucho porque si no se diga muy largo la explicación completa bien lo que tenemos que entender básicamente es que hasta el año 2010 más o menos hasta el año 2010 la gráfica o sea la gráfica si tú no tienes una gráfica externa si no tienes una gráfica de este tipo la gráfica iba soldada o sea venía soldada a la madre bien pero a partir del año 2010 a partir de año 2010 se pasa al sistema actual el sistema actual es que los procesadores tienen la gráfica o sea los procesadores o la mayoría de los procesadores utilizan una gráfica integrada bien en el caso de las de las gráficas en el caso de intel por ejemplo utilizan las las intel hd por ejemplo son gráficas bastante discretas bien por el caso de md viene otro bien otra viene un poco diferente también es el que hizo apu básicamente bien y amea actualmente tiene además tiene a radio bien o sea que actualidad podemos decir que existen dos fabricantes de gráficas de este tipo y dos fabricantes de gráficas dedicadas de integradas bien por el lado de este tipo tendremos tendríamos a md y nvidia y por el lado de las y gpu tenemos a intel y amd bien ok entonces vamos a hacer antecesiones otra vez vamos a ver una cosa bien yo le digo estoy simplificando demasiado estoy simplificando demasiado pero es como para que se entienda bien en la actualidad de detalles que todo esto viene a raíz de que yo particularmente le decía por esto no por lo de las gráficas raíces y en este caso los los apu los raíces este tipo cosas bien vamos a ver una cosa particularmente esto es un circuito esquemático de cómo es un raíz en un raíz en tres por dentro bien esto es un raíz en tres 2200 por dentro bien aquí lo vemos que tenemos tenemos los cuatro hilos básicamente core 1 core 2 core 3 y core 4 que son los procesos los cuatro núcleos del procesador bien y aquí particularmente lo que tenemos es una conexión y esto que se ve aquí es la gráfica bien como actualmente hay media además de el profesor también fabrica como digo fabrica gráficas bien puso en los que son sus profesores 2200 y 2400 puso incluso también creo que bueno a día de hoy en el atron 200 que bien los otros nuevos puso gráficas vega bien las gráficas vega básicamente son digamos esta forma las gráficas que tiene incluido estos profesores como sean 2200 y 2400 son versiones recortadas de la vega 64 y la vega 56 bien muy recortadas la vega 56 tiene 56 y 56 núcleos vega y en el caso la 2200 el raíz en 3200 tiene 8 núcleos vega 11 vega 88 núcleos vega y el raíz en 5 2400 g tiene 11 núcleos vega por eso que normalmente se ve como radio se conoce como radeon 3 2200 g vega 8 con vega 8 bien por eso es porque en este caso tiene la versión recortada tiene una versión recortada de una gráfica de este formato bien la vega 56 y la vega 64 son gráficas de gama alta actualmente de amd y bueno en este caso los los procesadores tienen versiones recortadas o sea versiones mínimas o sea una en este caso sería una cuarta parte una una sexta parte o sea un por ejemplo en este caso más o menos más o menos no es exacto pero un raíz en 3 2200 sería una octava parte de rendimiento de una vega 64 más o menos a grosso modo no va a ser real la realidad no es así la cuestión es que antes de esto antes de antes que existieran estas estas gráficas existían los que eran los sapo bien y yo que les ha explicado en otros momentos que los apu en este caso los los apu la serie 9000 que son de m4 bien que es particularmente lo que estamos viendo acá por ejemplo aquí particularmente me dice microprocesador md últimas en apu raizen 9500 bien y acá vamos lo mismo con lo mismo siempre el 9500 se no es una pulga raizen es un apu visto el risk que le llama la tecnología pero no es apu no es raizen los apu raizen son la serie 2.000 2200 2200 2200 que y 2400 g esto no es una pulga raizen bien se pone aquí en este caso pero no no es un raizen no es un raizen bien y 9500 en 9500 y básicamente es una es un procesador de es un dual core bien que tiene una gráfica rs r3 que son gráficas de generaciones anteriores bien como digo particularmente los raizen tienen gráficas vega bien que son gráficas de gama alta en este caso los a 10 a 8 a 12 incluso hacia a 4 a 6 a 10 ya 12 de este caso de la serie 9000 son básicamente son procesadores reciclados bien son procesadores reciclados son la misma o sea son exactamente igual a la a la generación anterior bien entonces no bueno ya hemos hablado explicó básicamente pero sería eso básicamente tú puedes tener a día de hoy puedes tener también tenemos que explicar algo particularmente y esto que está esta litografía así es como funciona un raiz en g tenemos que tener en cuenta eso también bien porque los raíces y convencionales que los que no tienen los que no llevan la g son raizen que tienen que no traen gráfica dedicada bien en el caso de un raiz en no sé un raiz en 5 2700 por ejemplo lo que tendría es que tendrías ocho cores a cuatro cores acá y cuatro cores acá bien por ejemplo bien un raiz en 5 2700 un raiz en 7 perdón 2700 sería así 4 4 4 4 acá y otros cuatro coles acá y en total acá solamente contra las cuales no cuenta de los hilos pero bueno si eso sí la diferencia no que como en este este procesador particularmente no se utilizan todos los cores se hizo espacio para poner una gráfica bien salió particularmente es lo que acabo de hacer no me gustó para nada lo que acabo de hacer pero creo que se entiende es una simplificación pero se entiende actualmente salió los únicos en la actualidad los intel todos los profesores intel traen gráfica dedicada traen perdón una gráfica integrada bien son gráficas discretas pero son gráficas se pueden o sea o sea son gráficas que para gaming no sirven mucho pero para dar vídeo a la computadora sirven para dar vídeo a la computadora para usar manual te sirven bien ahora en el caso de md es otra cosa en el caso de md en la actualidad lo que es la generación ryzen los únicos que traen gráfica dedicada son los apu de la serie 9000 o sea los amd 9000 algo son apu traen gráficas y los ryzen g los que los ryzen que terminen en que esos son esos unos ryzen que traen gráfica dedicada gráfica integrada en este caso bien y después por otro lado tendríamos si son gráficas de este tipo bien que son las gráficas que van conectadas a la madre por el pc express bien espero que se han entendido ahora sí nos vemos la próxima hasta luego